Se realizó el sorteo de las semifinales de la división Avanza, torneo élite de fútbol femenino y que le brinda la oportunidad a las jugadoras de estar en competencia ante la ausencia de la Liga Colombiana. Los partidos decisivos los podrán ver por aquí, por Capital. No hay duda que la división Avanza se ha convertido en la competencia que le da el espacio a las nuevas generaciones de fútbol femenino para poder estar en cancha, especialmente durante los momentos de inestabilidad competitiva a nivel profesional y, curiosamente, en medio de una cosecha de éxitos inusitados a nivel orbital. Fue un torneo de muy alta competencia, donde vimos jugadoras que pudieron disputar Copa Libertadores, algunas Mundial Sub-17 en la India. Y claro, con jugadoras de ese calibre era imposible no tener un torneo que a lo largo de los partidos nos dejara un nivel excepcional, pero falta lo mejor, las instancias finales donde ya están los cuatro mejores equipos Future Soccer, Sport Colombia, Independiente Bogotá y la Universidad Sergio Herboleda jugarán las semifinales. Siempre hemos estado en la pelea de los torneos importantes y tenemos la cábala de ser el primer campeón en los torneos que vamos. Ojalá en esta ocasión también lo logremos. Para mantener la cábala, Future Soccer deberá superar a Sport Colombia en la instancia semifinal. Entre tanto, Independiente Bogotá y la Sergio Herboleda disputarán el otro cupo. Yo creo que a la Sergio le encanta jugar bien el fútbol, nuestro fuerte es SS, precisamente darle un muy buen trato a la pelota. La pelea por el paso a la final, ustedes la podrán disfrutar el próximo miércoles desde las 6 de la tarde por aquí, por Capital.